Sinceramente no esperábamos tener el resultado tan positivo que hemos tenido. Estamos a semanas, a escasas semanas del cierre del período inscripcional, que es el día 15 de abril, y hablamos con la Intendencia Departamental y como siempre la Intendencia nos ha atendido en forma muy generosa para lanzar a partir de hoy la última etapa, el último esfuerzo para que todos los muchachos, todos los jóvenes, todos los chiquilines de Maldonado se inscriban en las oficinas electorales. ¿Qué significa para nosotros ese detalle? Es el mayor esfuerzo por parte de la Junta Electoral de Maldonado, de la Oficina Electoral de Maldonado, con el apoyo de la Intendencia, de que todo habitante de Maldonado, toda persona que tenga 18 años antes del 10 de mayo del 2020, concurra a nuestras oficinas con la partida de nacimiento y la cédula de identidad a tramitar su credencial civil. También les pedimos el mismo esfuerzo a todos los vecinos del departamento y que por alguna razón tienen la credencial en otro departamento. Todos sabemos que Maldonado es un departamento que ha recibido muchos compatriotas que han venido por diferentes razones, a buscar trabajo, a buscar un mejor destino, y que muchos tienen la credencial cívica en otro departamento. A ellos también les sugerimos que si quieren naturalmente participar de la vida cívica, elegir las autoridades de Maldonado, tienen que hacerlo antes del 30 de abril próximo.